Esperá un segundo. Entonces le pedí que me dibujen una lágrima. Qué sorpresa, ¿no? Una trampa. Si no lo organizo yo, ninguno de los dos da su brazo a torcer. Ninguno. Abuela, si nos hubiéramos querido encontrar, lo hubiéramos hecho nosotros. Señorita, ¿no me discuta? Yo soy la dueña. Bueno, que disfrute muchísimo porque la vida es corta, chicos, y vale la pena ser vivida, ¿eh? Vamos, Sergio. Cuando quieras, señora. ¿Me acompaña? Favalí. ¿Sabías? No, no hubiera venido de pingüino un papelón. Pues estás muy linda. Preciosa. Fue horrible lo que te dije la última vez que te vi. No lo siento. No es verdad. No estuve bien. Perdón. No me... No cambiaría por nada el mundo haberte conocido, ¿sabes? Te lo quería decir. No me sentí bien. No me siento bien. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo abrazar a nadie. Te extrañé mucho. La vida fue muy injusta con nosotros. ¿Por qué no nos hacemos cargo de todo esto? Estamos en un puente. Atrapados. Si lo rompemos, caemos. Si lo fortalecemos, podemos llegar a cualquier lado juntos. Perdóname. No necesito perdonarte. Te amo. Yo te amo. Te amo. Yo te amo. Déjame amarte una vez más y tocar tu corazón y con tu nombre bautizar una estrella. Esto no es casualidad. El destino lo escribió. En mí te quedarás y así serás la dueña. Y así serás la dueña, la dueña de mi amor.